La alcaldesa de Campeche, Ana Marte Escalante Castillo, lamentó que la principal causa de inundaciones en las colonias se dé por tirar basura, por lo que las sanciones respecto a este tema se intensificarán y revisarán para aplicar un nuevo reglamento. La presidenta municipal significó que no se trata de multar por multar, por lo que el Cabildo revisará próximamente este reglamento, sin embargo, exhortó a los ciudadanos a tener conciencia ya que no queremos llegar a perjudicar a ningún campechano. Definitivamente siempre hemos sufrido inundaciones, pero sufriríamos menos si ayudáramos con la basura. Nosotros como autoridades vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a estar pendientes, vamos a estar destapando alcantarillas, limpiando rejillas por los pozos, sin embargo, si no, no nos vamos a dar. Cuando hemos estado en banderazos, en visitas a colonias, la gente se acerca, se ha abultado gente. Me ha tocado un sinnúmero de gente que en los eventos me aborda y me dice que ya tiene dos multas, que cómo le puede hacer. Quiero decir que cuando la gente se ha acercado, si mandamos al director de obras públicas y de servicios públicos a que haga un levantamiento, hay gente que me dice no tengo jardín, tengo problema, yo pongo algo, me pueden ver de qué manera ustedes me ayudan con algo y hemos estado trabajando con la gente que tiene voluntad de resolver su problema y que se ha acercado a la montaña. Puntualizó que a nadie le interesa más este tema que las autoridades, ya que es por el bien de todos, por lo que se tomarán medidas más fuertes. Por su parte, aseguró que la concientización en los ciudadanos no se detendrá. Las campañas de concientización, créanme que cada que tenga oportunidad lo hacemos, se está haciendo también en las escuelas cuando he ido a las vistas, es lo primero que les digo y a veces nos sorprende ver que los niños son los que nos ponen el ejemplo. Para Tiempos Noticias.com, Terecos Gaya.